Música 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 Creo que si Veis las vistas chavales Cállate coño Que siempre me comienzo a los videos Media hora cagando hoy El hijo de puta Cállate coño Cállate coño Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 But you wanna be fair Just beat it, beat it No one wants to beat it, beat it Show up and I'm fucking strong This job fight It doesn't matter who's broke up right Just beat it, beat it, beat it Just beat it, beat it, beat it There, I suggest you better leave while you can You wanna be a boy, you wanna be a man You wanna stay alive, better do what you can So beat it, just beat it You have to show them that you're really not scared You're playing with your life, this ain't no truth or dare They'll kick you, they'll beat you, they'll tell you it's fair So beat it, but you wanna be fair Just beat it, beat it There's no one wants to beat it, beat it Show up and I'm fucking strong This job fight It doesn't matter who's broke up right Just beat it, beat it, beat it No one wants to beat it, beat it Show up and I'm fucking strong This job fight It doesn't matter who's broke up right Just beat it, beat it, beat it Beat it, beat it, beat it ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer! ¡A ver, y Martín! Se me ha mirado como en el siguiente turno. Así, así, así. Pachismo, pachismo, ¿no? Mucho pachismo, mucho pachismo aquí. Bueno, por cuatro días, ¿no? ¡Coño! ¿Es el mejor salón que tú? ¡Esto es quitando la nieve! ¡Esto es aquí de perras!